Hola, soy el Dr. Kuhan, hoy recomiendo a TriPain, producto que le está devolviendo felicidad y movimiento a los pacientes que lo están tomando regularmente. ArtriPain funciona, incluso en las articulaciones que soportan más peso corporal de lo normal, como son las rodillas. ArtriPain me ha dejado hacer otra vez ejercicio y caminar sin inconveniente. ArtriPain me quitó los problemas que tenía al doblar la rodilla, ahora puedo moverme tranquila sin molestias. ArtriPain es muy bueno, porque ha permitido que mis padres se vuelvan a sentir útiles y sean más felices. ArtriPain es un producto para las articulaciones y lo mejor, cuenta con test de eficacia que comprueba la recuperación y flexibilidad de las partes afectadas en los pacientes. Gracias a su fórmula exclusiva, ya son muchos los hombres y mujeres que se benefician con ArtriPain en el movimiento de sus articulaciones. Recuerde, el movimiento es vida, la vida es movimiento. Muévete a ArtriPain. 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 ArtriPain.